Es tarde día, ¿por qué has venido tú ahora? Es tarde día, pues han pasado varias horas Es tarde para comprender qué es lo que yo siento Ya no se puede jugar con mis sentimientos Es tarde ya, pues hace rato que te fuiste Fíjate bien, que fuiste tú quien no quisiste vida Es tarde y yo no quiero más brindarte tesoros a ti Es tarde y me esperan, me voy por ahí Es tarde para comprender Qué es lo que yo siento Ya no se puede jugar con mis sentimientos Es tarde día, pues hace rato que te fuiste Fíjate bien, que fuiste tú quien no quisiste vida Es tarde y yo no quiero más brindarte tesoros a ti Es tarde y yo no quiero más brindarte tesoros a ti Es tarde y me esperan, me voy por ahí Es tarde y yo no quiero más brindarte tesoros a ti Es tarde y yo no quiero más brindarte tesoros a ti Yo no quiero más brindarte tesoros a ti Sí, muchas veces te fuiste tú Es tarde y yo no quiero más brindarte tesoros a ti